El tesoro de Vajilla ¿Y son para él? Bueno, no sé, en principio van a hacer una exposición en el Museo Arqueológico de Villena Pero luego supongo que solo quedará él Eso solo queda el estado, hombre ¿Qué es eso? Cómo me gustaría encontrar un tesoro Toma, y a mí Pero tú y yo lo único que nos encontramos son desgracias Vamos, ni un miserable duro me he encontrado yo jamás Y eso como mirando, no te creas